Lo que pretende la administración es recuperar los espacios públicos que rodean la plaza de mercado que permitirá mejorar la movilidad peatonal y de vehículos en la zona y al evidenciar que no se ha logrado desinfectar el 100% de sus alrededores la inauguración continúa suspendida hasta tanto se puede entregar la galería en condiciones óptimas Pero hemos evidenciado que hay casetas que en el momento están obstruyendo el paso de la continuidad para poder despejar dicha zona Entonces ya tendríamos que vincular a las inspecciones de policía para que de manera oportuna a través de la 1801 en su artículo 206 podamos emitir conceptos favorables para la recuperación de este espacio y poder darle reapertura a la plaza que tanto la comunidad de Buenaventura está anhelando Así las cosas espera una fecha de inauguración oficial de la galería para que el sitio emblemático de la ciudad vuelva a ser visitado por propios y extraños pero en mejores condiciones de higiene y movilidad